para poder llegar a alcanzar esos agudos que tenía entonces no claro claro y si no hubiera sido freezer si no hubieran ofrecido si no tuvieran ofrecido freezer cuál te habría gustado hacer sea por que te guste ya que ya es una mezcla de preguntas vale el por por voz que hayas escuchado de dragon ball cuál te hubiera gustado hacer o porque te guste el personaje no por supuesto que me hubiera encantado hacer a vegeta por supuesto siento que vegeta yo soy partidario y fans de los antihéroes a mí me encantan más los antihéroes que los héroes siento que los héroes son personajes muy como llamarlos muy tibios no no va con mi personalidad la mía es mucho más explosiva entonces por supuesto han solo han solo es un antihéroe maravilloso ve de vendetta o ve de maravilloso también me encanta el boy bueno lo disfruto horrores guy sensei de naruto por supuesto que lo disfruto mucho porque son este tipo de antihéroes ya sea puede ser muy este pagados de sí muy extrovertidos burlones sarcásticos duros rebeldes y eso me encanta mucho más y vegeta tiene eso peguete rebelde vegeta sarcástico vegeta es un antihéroe no que siempre tiene que estar aterrizando a goku porque goku anda en las nubes entonces lo ater lo tiene que aterrizar vegeta entonces a mí como personaje se me hace mucho más interesante vegeta y por supuesto que si hubiera tenido la voz mucho más juvenil me hubiera gustado hacer a vegeta por supuesto yo creo que te hubiera quedado bien cuando empezaste con dragon ball no era no era famosa la serie o empezaba a serlo no no conocías no no con el tiempo te has hecho no sabes sabes qué pasa y cuando le entrevisten ustedes a otros actores de doblaje mexicanos les van a decir lo mismo nadie quería hacer anime el anime es lo más difícil de doblar a nosotros aquí en méxico mucha gente nos dice maestro porque doblar anime es muy complicado si ustedes han visto el japonés no sé por qué los japoneses hacen eso porque a veces los personajes están hablando el monito está hablando y no tiene voz y a veces tiene la boca cerrada y sigue hablando sí sí eso cuando nosotros lo escuchamos en español decíamos no no puede ser tenemos que hacerlo gloria por lo menos tenía esa esa filosofía dentro del doblaje todo lo que se ve lo tenemos que llenar por eso es que nosotros hacemos todo porque todo lo llenábamos todo reacciones lo que veíamos que hacía incluso reacción le llamaba gloria mira ahí está moviendo el ojito reacción de ojo esto me hace gracia porque lo hemos lo hemos visto muchas veces siempre claro se le dio mira como ponen matiz en todo en todo ponéis matiz en dragon ball en latinoamericano y eso nos sorprende porque no lo tiene no lo tiene el castellano no lo tiene a ver si así si está haciendo sí pero no para todo no para cualquiera minucia no para que si de repente de esa pequeña de repente levantaban nada más las cejas que hacemos que hacían esto y nosotros tenemos que meterle un sonido si ella decía reacción reacción de ceja reacción de nariz reacción de boca decía madrina pero no se oye nada tú ponle por eso nosotros inventamos tanto él todo ese tipo de reacciones que llenaron a la larga después hicieron famoso a dragon ball no por eso pero no queríamos doblarlo cuando nos decían vas a tener un personaje en cualquier serie decíamos ay no por favor pero que no sea anime porque es muy muy complicado y una nos amarraba a tener que ir a trabajar en una serie que duraba tantos capítulos ya eso al final del día nosotros trabajamos por dinero como cualquier otro trabajador en el mundo ir a trabajar a una empresa a hacer solamente una intervención pequeña en un capítulo de dragon ball nos quitaba tiempo en transportación llegar grabar y regresar a la otra empresa para seguir grabando si te daban un estelar de una película preferías hacer el estelar y no los poquitas intervenciones que tuvieran en un capítulo de una serie no entonces no nos gustaba mantenernos amarrados a una serie y eso nos ofrecía dragon ball amarrarnos a una serie tan complicada como esta y no queríamos en ese entonces lo único que sonaba o que empezaba a ser medio famoso en méxico era caballeros del zodiaco sí que por cierto que por cierto se oía con la con la intro que estaba doblada por españoles sí caballeros del zodiaco exacto que nunca la quitaron la dejaron con el con el doblaje español y era muy chistoso nosotros oírla cuando no sé qué de los héroes y nadie quería hacer otra cosa nunca nos imaginamos el impacto que iba a tener tiempo después dragon ball cuando empezó el boom aquí en méxico de las convenciones de cómics que empezaron a hacerse ya las convenciones de cómics recuerdo que invitaron a invitaban siempre a jesús barrero en paz descanse que él hacía a sensei ya a humberto vélez que hace a homero simpson y por supuesto a patty acevedo sailor moon y a mario castañeda por dragon ball ellos fueron los primeros que empezaron a invitar a convenciones y de ahí bueno pues querían conocer a los demás personajes y un día mario me dice a mí vente porque están pidiendo a freezer como ya está siendo famoso en la televisión y está saliendo freezer quieren conocerte a ti y dije bueno pues voy contigo ahí voy no me gustó me asusté muchísimo en una convención de cómics porque los muchachitos los niños se aventaban hacia mí freezer freezer yo decía no yo no soy freezer yo soy gerardo rellero y me decía mario pues quítate los de encima hablándoles como freezer que les digo pues lo que tú dices que les diría freezer si estuviera aquí quítate maldito terrícola no te me acerques terrícola y ahí corrían los niños felices porque les había hablado freezer y dije esto es muy loco porque nosotros si ustedes saben los actores del doblaje somos los mineros del arte así nos llamaron alguna vez los grandes desconocidos si no no quería ser muy famoso ni conocido métete el doblaje no entonces en el entonces mal dragon ball no dragon ball nos catapultó a todos a todos después de dragon hay un antes y un después de dragon ball y después de dragon ball nos conocen ahora en méxico yo les digo desde tijuana que está en la frontera con estados unidos hasta la patagonia y bueno y ni siquiera eso porque ayer me acaban de hablar de un productor de texas y de los ángeles para invitarnos el próximo año si ya la pandemia lo permite para llevarnos a los ángeles y a texas claro donde hay muchos mexicanos por allá y latinos que vieron dragon ball con nuestras voces no entonces dragon ball nos convirtió en conocidos yo no les digo famosos porque los famosos son los personajes los ángeles los ángeles y Gracias.